Esta grabación es, alguien me pidió que pusiera los acordes del himno Adórale a mi Señor, originalmente cantado por Anita Colón. Se está tocando en Re. Staying played on D. Adórale, adórale, adórale a mi Señor, yo entraré en su santo templo. Para adórale, conmigo bueno él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón. Yo le adoraré, conmigo bueno él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón. Yo le adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo. Para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo. Para adoraré, conmigo bueno él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón. Yo le adoraré, conmigo bueno él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón. Yo le adoraré, conmigo bueno él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón. Yo le adoraré, conmigo bueno él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón. Yo le adoraré. Yo le adoraré. Yo le adoraré.